que siga nuestra programación nos han pedido más grabaciones de los sementales de Nuevo León y con todo gusto se los tenemos ahora aquí en su canal vamos a regalar este bajo que es de Saúl Ordóñez para todos ustedes así que recuerde si usted quiere quedarse con este bajo le esperamos en el programa con el grupo de los hierro este es el programa Grupero de México desde la Fortaleza Grupera en Suazua y Morelos en Ciudad Guadalupe Nuevo León, nos vamos a ir ahora para que vean que no solamente las canciones rancheras, los corridos, los boleros sino también las polcas y esto se llama María Bonita los sementales y rásquele bonito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!